Ok, hago entrega a Agustín Ramírez, vocalista de Los Caminantes, y es vocalista porque come muy bien. 37 años de trayectoria, presentado por Oye Tu Radio, que me imagino ustedes representan eso. Aquí está, Agustín, un honor tenerte y entregártelo. Que Dios te bendiga y que te dé más y que todo salga bien, Agustín, porque te mereces eso y mucho más. ¡Bravo! ¡Bravo! Calai, no, muchas gracias, me siento muy contento. Yo estoy contento. Más que nada, estar en este preciso momento conviviendo con gente que realmente hemos convivido por mucho tiempo. A través de la carrera de Caminantes, yo me siento muy contento que el señor Arbelo haya estado aquí con nosotros, porque realmente él es parte de la historia de Caminantes. Desde un comienzo, desde los inicios de Caminantes, trabajamos muy a gusto, muy tranquilos, y sobre todo logramos muchas, muchas cosas, como lo digo, muchas cosas en la vida, en cual mis hermanos que en paz descansen, un servidor, los sentidos felices y orgullosos de siempre, siempre, pregonarlo por todos lados. Creo que una de las cosas para mí en este momento, esta satisfacción grande y este reconocimiento que me están dando, yo quisiera compartirlo más bien que nada. Creo que la persona que más se merece esto es mi esposa, que a través de estos 37 años es la que ha aguantado la soledad en la casa, el cuidado de mis hijos que ahora ya son grandes y están conmigo, que afortunadamente Dios me había dado la oportunidad de que ellos convieran conmigo ahora. Y creo que ella es uno de los fundamentos principales del éxito de Caminantes y del éxito que Agustín Ramírez sigue adelante. Yo quisiera agradecerles mucho de corazón, gracias por este homenaje. Una de las cosas que yo estuve comentando hace ratito, creo que esta clase de homenajes, esta clase de reconocimientos, creo que así se deben de hacer en vida, porque yo he visto muchos en aquellos tiempos, muchos homenajes que se hacían a personalidades que ya habían fallecido. Creo que eso no es lógico porque esa persona ya no lo está necesitando. Sin embargo, en este momento yo me siento feliz, contento y sobre todo satisfecho en todo lo que he hecho porque estoy recibiendo todo el cariño de todos ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga todos siempre y siempre.